Es cierto que la muerte trae miedo, pero eso hay que entenderlo y te deja estar en paz El de morro fue creado en el gueto, un padre drogado al verlo no podía dormir en paz Tres y media y fui pa' la cocina, recuerdo no había comida y el barrio me dio hermandad Y se empezó a rebelar, ya no quería estudiar, se puso a trabajar Y se empezó a malandrear, soy el representar, de negro lo verán Señas en las manos, es el logo de mi barrio, los que me ofendieron, pocos viven pa' contarlo Andamos de negro, los pantalones tumbados, somos varios Los bajos del carro, los vidrios van retumbando El Lincoln por 26, las calles va corriendo A Texas la clave, hoy los miran circulando Todo malandro Dime tú que piensas de la vida, si las calles son tu vida y tú quieres prosperar Cuatro veinte, cannabis a ti va recordando de mi vida Tras las rejas va a parar Erudino y tú son mi familia y el Noé se encuentra arriba Lo extrañamos en verdad Y una bendición más Mi hija en realidad Me pudo alivianar Y del odio ya se fue Pues tengo madurez Cabeza fría es más bien Gaspar es mi cómic, al cien ando con mi clica Rayas en el cuerpo que ahorita me identifican Mis metas logradas por esfuerzo de mis días Así es la vida Señas en las manos, es el logo de mi barrio Los que me ofendieron, pocos viven pa' contarlo Andamos de negro, los pantalones tumbados Somos varios